En la primera parte de este video, se narró cuál fue el inicio de este lamentable hecho, en donde una pareja de novios fue víctima de dos agentes de la ya desaparecida Policía Nacional, mismos que debido a varias circunstancias, tomaron la decisión de privar de la vida a los dos enamorados. Sin embargo, al finalizar el acto criminal, no contaron con que el joven Luis Felipe Martínez Alonso aún seguía con vida y sería el encargado de dar a conocer todos los detalles de lo que los agentes habían realizado. El caso Etelvina, en la ciudad de Guatemala, parte 2. No olvides suscribirte y compartir cada uno de nuestros videos para que este proyecto siga creciendo. Este video se realizó con intenciones históricas, en ningún momento se pone en duda las acciones de los encargados actuales de la seguridad del país. Luego de salir del barranco en donde fue lanzado, Luis Felipe Martínez, gravemente herido, busca ayuda en la carretera y por cosas del destino, lo primero que ve es una patrulla acercándose. Al no tener más opciones, este decide auxiliarse con ellos y por temor a ser atacado nuevamente, decide indicar que había sido asaltado en el lugar. De esta manera es llevado a un centro asistencial para su pronta recuperación. Ya estando en el hospital, solicita a las autoridades y a los diferentes medios de comunicación para poder contar todo sin temor, dando detalle de todo lo que tuvo que pasar junto a su novia. Luego de las declaraciones, se logra identificar a los policías vinculados, mismos que fueron apresados rápidamente. Fue el 27 de septiembre de aquel lejano 1972, cuando la noticia salió a la luz. Dejando claro que fueron agentes de la Policía Nacional los que estaban involucrados en este lamentable suceso, hecho que impactó a la población guatemalteca, aumentando la mala reputación de las autoridades. Apresados los dos involucrados, fueron puestos en custodia mientras se hacían los respectivos movimientos de ley. El 28 de mayo de 1973, ocho meses después de los hechos, se les condena de 20 y 10 años de cárcel a los involucrados. Sin embargo, el 30 de julio de 1974, nuevamente se modifica la sentencia, en donde se hace la solicitud de la pena de muerte, o bien, 30 años de prisión, si se les llegaba a conceder el recurso de gracia. Todo quedaba en las manos del presidente de la república de aquel entonces, ya que él decidiría, si les concedía o no el recurso de gracia, mismo que consiste en perdonarles la pena de muerte, cumpliendo así los 30 años de sentencia. Entre las declaraciones de los involucrados, están las palabras de Osorio, que mencionó lo siguiente, Mientras que el otro agente, siendo más temeroso, trató de dar una justificación de sus actos. Todo esto lleva a que los policías se acusen mutuamente. Osorio mencionó que su superior, le dio la orden para disparar contra las víctimas, ya que de no hacerlo, este le dispararía a él. Fue por esta razón que tuvo que cumplir la orden. Mientras tanto, Alvarado, mencionaba que el que tomó la decisión fue Osorio, y que por causa de sus actos, él también había sido involucrado en el asunto. Todo esto llevó a más investigaciones, para verificar las declaraciones de cada uno de ellos. Sin embargo, el suceso en donde los vecinos fueron testigos de que Etelvina se había lanzado de la patrulla. Demostró que ambos policías estaban de acuerdo para ejecutar el hecho, ya que con testigos, si uno de los dos estaba obligado a realizar un asesinato, en ese momento pudo haber declarado la situación. Pero como esto no sucedió, se llegó a la conclusión de que la coartada de cada uno era totalmente falsa. Finalmente, el presidente les negó el recurso de desgracia, siendo finalmente condenados a muerte. Fue así como la pena de muerte se llevó a cabo el miércoles 16 de abril de 1975, misma que fue vista por varios guatemaltecos, así como los medios de comunicación de la época. Como es costumbre en estos casos, uno de ellos se casó estando en la cárcel, y asimismo, ambos se presentaban siempre acompañados de una biblia, quizás tratando de demostrar que habían cambiado su forma de ser, o buscando causar pena para ser así perdonados. Nada de lo que hicieron dio resultado, ya que la condena fue llevada a cabo. Como muchos casos en Guatemala, este quedó en la historia del país, debido a la magnitud del hecho. Pero más aún por los involucrados, quienes siendo representantes de la seguridad del país, fueron los causantes de la muerte de Etelvina Flores, una joven de 19 años, y el intento de asesinato de Luis Felipe Martínez, el novio de la víctima. A pesar de que los agentes pagaron con su vida, el daño social, humano e histórico, nunca se pudo borrar. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. ¡Gracias! ¡Gracias!